Muy buenas a todos, soy TheCey y te traigo un nuevo video comentario de la KCM. Estamos en la cuarta partida, la tercera semana de la segunda jornada de la KCM 2020. Y bueno, tenemos un larva que está en racha contra ISC. Bueno, para el que no conozca ISC, es un protos que bueno, antes se llamaba Juro, hace ya tiempo, Juan Sansun Khan. Y bueno, ahora juega con bajo el nombre ISC, que son sus iniciales de Yongsu Chol. Así que ISC. Y bueno, vamos a ver qué hace, porque la verdad que está en bastante forma. Obviamente no es Snow, pero es un protos bastante, bastante fuerte. Y que últimamente lo hemos visto hacer buenos papeles. Su rival obviamente es Larva, que lleva ya varias bajas. La primera partida, para que no se recuerde, fue Sorri contra Stork. Ganó Stork y a partir de ahí ha ganado Larva a Stork. Luego Larva ha ganado también a Shaq. Y ahora le toca otra vez contra otro protos, que es ISC. Vamos a ver qué tal lo hace aquí Inhyongu, que es el nombre de Larva. Larva haciendo un 9-pull, por lo que vemos. Y rápidamente viendo... Ah, no, perdón, un overpull. Y rápidamente vemos cómo ISC lo va a encontrar. Y bueno, Larva está obligado a hacer ese overpull, porque ahí va a venir el prof. Y realmente salía Hachey primero contra un protos que te está viendo todo. No nos duele mucho sentido. Así que en ISC intentando molestar un poco ahí con el prof. Como veis alrededor, Larva también le pega ahí a través del mineral. Ya sabéis que todos los trabajadores menos del Terran tienen un poco de rango. Y bueno, puedes aprovecharlo para intentar pegar ahí esquinita con esquinita. Y tratar de molestar a tu rival. Vemos ahí el Jarras un poco por parte de ISC. Pero bueno, la verdad que es menor. Tenemos aquí a Larva ahora tratando de plantar su propia Hachey. Por eso intenta hostigar con el Drone. Vamos a ver qué tal le funciona. Porque parece que se lo esconde ahí detrás. ISC para que Larva no pueda plantar la Hachey. Y ahí le pega, le va a pegar otra vez. Que ISC que sabe perfectamente cuánto es el timing de la Hachey y el Zerg. Así que no se queda tiempo más del necesario. Y Larva consigue plantar la Hachey ahí al último segundo. Bien jugado el mapa Eclipse, como podéis ver. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos... A ISC, bueno, molestando un poquito aquí. Larva que podría plantar ya la tercera base. Vamos a ver cuándo planta el gas. Tiene ya un par de Celins ya para mandar a ese Probe a correr detrás del Celin. O delante del Celin, mejor dicho. Y Larva que ya está en 13 de población. Y bueno, vemos ahí también obviamente el Nexo y el Cañón por parte de ISC. Ya sabéis que todo esto es muy normal. El Forge Fast Spam por parte del jugador Protoss. Mientras que Larva está haciendo un overpull con triple Hacher y ahora meter al gas. Así que es todo, todo muy, muy, muy estándar. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Larva ahí dando vueltas con el Celin, tratando de atacar el Probe del rival. También ha llegado con el Celin a base del rival para ver si había Cañón o no. Ha visto que sí que hay Cañón. Y está viendo un poco cuál es la chapada. Y cuidado porque el Cañón ahí vemos que sí que está en rango. Así que nada, ningún problema para nuestro amigo ISC que lo tiene todo bien defendido. Larva que ha sacado la menor cantidad posible de Celin para ser lo más económico que pueda. Y bueno, tenemos aquí al Celin dando vueltas alrededor de ese Probe. Pues intentando darle caza pero lo está migrando muy bien ISC. Y bueno, por parte del Protoss ahora veremos dentro de nada probablemente el Stargate. Que ya sabéis que es lo normal. Y por parte del Celin la espiral para tratar de contrarrestar ese Stargate. Vemos ahí la Core del Protoss plantada. Muy buen timing. Y bueno, Larva dando vueltas. Ya tiene 100 de gas y cae al toque planta a la Ler. Todo muy normal. 3.40, 3.44 la Ler, una cosa así. 3.45 suele ser el timing normal. Y Larva ahí pues sigue bloqueando. Aquí en este momento más o menos al 22 de polo. Así, coneja que te veo. Coneja que te estoy viendo. Eso es, Siro. Asustará un poco para que se meta ahí. Eso es. Y bueno, vamos a ver que hace por aquí el Zer. Que aquí planta a las Pigs. También ahora más o menos al 21 de julio. Es el momento en el que suele sacar un par de Celin más. Porque el Protoss vemos que ya sale con el Fanático directamente de la base. Ahí planta el 4.15. Perfecto el timing. El Starport. Y bueno, vamos a ver que hace ese Fanático. Porque por ahora se está dando la vuelta. Parece que no quiere ataque. Parece que ahora ha tomado otra ruta distinta. Y bueno, Larva que ya ha sacado algunos Celin más. Para poder darle caza al Fanático. También a algunos de los Probes. Así que nada, tenemos ahí a la Coneja. Que está cachotando a perdida. La pobre. Está celada. A ver si la castramos ya. Porque no para de montar a todo lo que pilla por ahí. Luego hay unas peleas brutales ahí entre los Conejos y el Perro también. Que cuando se pelea le gruñe y le ladra. Así que nada, vamos a ver. Porque tenemos ahí el Stargate por parte del Protoss. Ya casi casi terminado. Larva que empieza a hacer la Espiral. Y bueno, muy buen timing en el Stargate por parte del Protoss. Probablemente consigue matar un par de Overlords. Así que vamos a ver qué consigue o no. Porque ahí están, como podéis ver, el Stargate haciendo el Corsario. El Protoss ahí bloqueando la entrada. Por si acaso a Larva le da por aquí intentar hacer una especie de Runway. Que podría intentar. Pero no creo que lo vaya a hacer. Una vez que ya ves que está bloqueada la entrada. Es muy difícil. No te da tiempo a matar el Probe. Y el problema es que si pierde los Zerlings el Protoss siempre puede intentar luego amenazar con salida de ataque. Vemos que Larva ya está en 34 de su playa. Así que en cualquier momento va a plantar la cuarta Hachery. Vamos a ver dónde la pone. Y probablemente luego en 35 planta la quinta Hachery. El Corsario aquí de ISC que sale ya buscando el Overlord. Que está un poco más abajo. Creo que no llega a verlo por muy poco. Si ahí lo llega a ver. Así que va directamente a matarlo. Vemos que el Probe también intenta entrar. Larva que no consigue ahí bloquearlo con el Drone. Parece que sí. Lo pone justo... No, se cuela por el huequecito. Y nada. El Dabitai un poco igual. Realmente el Corsario podría ver exactamente todo después. Así que realmente tampoco le ha quitado... O sea, no es algo grave que entre ese Probe en ese momento. Y nada. Vemos que Larva ya está dándole caza a ese Probe. La espiral ya prácticamente terminada. Y ISC que va a perder el Probe obviamente ya que los Zerlings ya tienen Spitz. Ahí está la quinta Hachery. Larva también. En cualquier momento veremos el segundo Gas y también la Hydra Adena. Ahí está Bluton Chamber primero. Luego va a plantar la Hydra Adena. Y luego el segundo Gas. Así que todo en orden por parte de Larva. Ahí está poniéndolo todo. Como veis. Y bueno, ahí están ya también los Scorch en camino para Larva para poder cazar estos Corsarios. Y que te dejen de matar las unidades. Y vamos a ver cuántos Corsarios sacáis. Entonces sigue sacando Corsarios y vemos que tiene dos. Así que ya tiene un Battle en un total de cuatro como mínimo por ahora. Y Larva por ahora solo tiene cuatro Scorch. Así que o empieza a sacar Hydras o si no en algún momento va a tener problemas con los Corsarios. Así que bueno, esto podría ser importante. ¿No? El perro que va ahí directamente a ver qué le pasa. A ver, es que aquí me tengo que comer. Está diciendo el perro en Pepitoria. Y bueno, tenemos ahí seis fanáticos esperando pacientemente a que se termine la Spitz y también el más uno de ataque para poder ir a atacar. Aquí vemos ahí que ha visto esa Gate un poco escondidilla a nuestro amigo Larva que la tenía ahí puesta y SC. Y bueno, de esta manera plantea un push potente. Tiene minutos 7-10 estamos. Todavía no creo que tenga el más uno terminado. Pero parece que al 7 y medio aproximadamente va a tener el más uno y la Spitz aquí y SC. Y parece un también bastante fuerte Larva que se va a colar. Se va a colar perfecto. Pero también había un cañón por parte del Protosson. Así ese pilón parece vulnerable. Está fuera del rango del cañón Larva que podría intentar matar ese probe para que no puedan los Corsarios se separen. Ese probe parece, es bastante más importante parece, pero rápidamente cuela otro ISC para que no se le junten los Corsarios. Y cuidado porque Larva ha perdido todos sus Zerling y ya vienen los fanáticos al ataque. Todavía no tiene ese pincho terminado y tiene las hidras ahí preparadas. Pero tiene que taponar, tiene que taponar, tiene que tapar. Se cuela, se cuela, se cuela, se cuela, se cuelo, se cuelo, se cuelo, se cuelo, se cuelo. Y aquí Larva podría perder directamente la partida. Hay 7-8 fanáticos, minutos 7-30 con Spitz. Bueno, vaya pedazo de timing que está teniendo aquí ISC. Vaya timing, super timing con una segunda Gate muy tempranera. Larva que mete las hidras detrás del mineral, escondiéndolas un poco los fanáticos. Pero cuidado porque el pincho está siendo seriamente atacado. Larva miquelando aquí, bailando un poco con las hidras. Pero le han dejado muy suple y bloque estos Corsarios. Aunque cuidado porque ISC creo que ahí perdía casi uno. Intenta a Larva bloquear los fanáticos para que no pueda salir. Consigue matar uno ahí, efectivamente lo consigue. Y aquí cuidado porque está dejando los Corsarios. Esto es un error, va a perder el primer Corsario. Cuidado porque podría perder un segundo. Y bueno, es verdad que ha dejado un país super líquido con Larva. Pero no merece la pena perder los Corsarios, ni mucho menos. Ya que luego Larva siempre puede hacer un contraataque. Larva que ha matado otro prof y está matando un pilón ahí del protoss. Dejándole su playblock en 74. Cuidado porque podría matar ahí otro más. Vemos ahí Zelen como busca ahí el daño. Pero el cañón le estaba en rango justo de ese archivo de Templarios. Viene el DT para molestar. Pero cuidado porque Larva justo acaba de plantar la hatchery ahí. Y parece ser que esta la va a tener que cancelar. Vemos que es una versión un poco antigua de Eclipse. Porque en la versión actual de Eclipse no está esa base ahí directamente. Eso es todo ya. Recordad que estas partidas son de la Season 2, no de la Season 3. Que es la que está jugando actualmente. Por cierto, el martes son las finales de la Season 3. Pero bueno, no me gusta saltarme a KCM. Yo es un torneo que casteo y que voy a intentar castear a diario. Como podéis ver, una partida cada día. Así que como suele haber parones entre una Season y otra y demás. Pues creo que es recomendable que veamos todas las partidas. A pesar de que tengan unos cuantos meses. Estas partidas son del 2020. Pero creo que son de mediados del 2020. O de principios del 2020. Cuando ahora mismo ya que estamos a... Bueno, no digo a finales. Pero casi casi a finales de 2020. Es cuando vamos a tener la final de la Season 3. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Porque Larva ya tiene un montonazo de hidras otra vez. Parece ser que ISC ha perdido un poco el norte. Y bueno, cuidado porque se ha tenido que matar a una Gate. Se le quedan bloqueadas algunas unidades. Así que ahí tiene que salir. Y bueno, cuidado porque ISC no ha hecho un buen... No ha hecho un buen Sin City ahí. Vemos que sale con los fanáticos ahora. Podría salir con algún Templar. Y también algún Corsario a molestar. Pero bueno, Larva parece que está preparada. Tiene un montón de hidras. Y vemos que es a Valoverro con los Scorch. Bien jugado. Aquí no puedes darte la vuelta de atacar al Scorch. Porque solo tiene tres Corsarios. Si tuviese seis o cinco con más uno. Todavía podéis intentarlo. Pero solo con tres. Los Scorch van a llegar a matarte. Vemos ahí que también ISC mata el Lurkerek. Para poder... Tener más acceso. Y vemos aquí el Switch a Mutas. Para matar estos pocos Templars que le quedan al Protoss. Bien jugado por parte de Larva. Justo cuando haga que le saliera justo el Protoss ahora. Le va a dar bastante caza. Y no vemos tampoco de arcar con cuidado. Porque le han visto... Le han visto los Mutas al menos. Así que esto hace que el Protoss esté preparado con los Corsarios. Cuidado porque engancha a uno ahí rápidamente. Tira una Storm. Esquiva... No, no la esquiva del todo bien. Aunque ahí cuidado porque mete los Corsarios. Y eso quedan dos de ellos. Así que los Mutas podrían matarlo rápido. Caza al Templar. No, no consigue cazar al Templar. Tira una buena Storm. Aunque mata también un Corsario. Buen micro por parte de Larva. Otra Storm más que gasta aquí. Como veis ISC en este tipo de unidades. Que no son las que quiere matar. Lo que quiere matar son las Hidras. Y Larva que sigue avanzando. Bailando por la base del rival ISC. Que tiene que sacar más Corsarios. Para poder contrarrestar a estos Mutas. Y Larva con un montonazo de Hacheries. Y bueno, aprovechando todo el mineral que le ofrece el mapa. Casi casi ya por encima en población de su rival. Va a poder hacer muchísima sangre. Vemos que estos Mutas siguen dando vueltas. Ahí podría que hacer algún Templar que otro. Vemos que le pega al Prof. No puede plantar todavía la tercera base ahí. El Protoss. Y bueno, creo que aquí ya Larva directamente. Se va a merendar con patatas. Esos Templar con los Mutas. Intenta matar aquí algún Overlord el Protoss. Que va a dejar su playblock a Larva. Así que bien jugado. Pero en principio la población está muy muy igualada. Y cuando está tan igualada. Normalmente el Zerg. Cuando encima tiene Mutas. Puede hacer bastante sangre. No sabe por qué Larva va a intentar cancelar el Nexo. Puede cancelarlo con 7 Mutas de sobra. Hace muchos años los Mutas. Como para directamente poder cancelarlo. Y aquí se lanza el Protoss. Larva le espera. La Stor no es mala. Pero Larva también la esquiva. Ha matado también un Observador muy potente. No sé si hay Lurkes ya por parte de Larva o no. Vemos ahí que siguen tratando de avanzar el Protoss. Pero Larva tiene varios grupos de Hydra también. Todavía la Retaguardia. Y otra Stor muy buena. Muy fuerte. Esa sí que no la esquiva bien Larva. Y se la zampa. Otra ahí también buena. Buena Stor por parte de SC. Larva que no ha conseguido cancelar tampoco la tercera. Y creo que ha perdido los Mutas. Así que vemos que la población ahora por parte de SC está muy alta. No sé yo qué están haciendo los Mutas de Larva. Pero los ha perdido absolutamente todos. Y no ha conseguido encima cancelar la base. El tema es que SC ha perdido los Observadores que tenía. Así que no va a poder pasar por donde están esos Lurkes. Aunque por ahora solo vemos uno por parte de Zerg. Y bueno. La partida que de repente se pone cara para el Protoss. Conseguir una tercera base. Hace un push fuerte. Y Larva no ha conseguido ni mucho menos defender como buscaba. Así que nada. El Zerg tendrá que buscar ahora también su cuarta base. O bueno. Tiene una cuarta ya. Y la mineral Rolly. Pero una quinta quizás. O si no. Transicionar a Colmena. Para poder tener luego más ante unidades un poco más fuertes. Con Darson o con Cracklings. Con el Adrenal Glance. Así que bueno. Vemos ahí los... Las hidras por la derecha. Por la izquierda. Tratando de hacer una pinza al Protoss. La Stor es bastante buena. Larva directamente en Ila Esquiva. Hay un observador por ahí. Que intenta cazar el jugador Zer. Pero otra Stor muy buena. Vaya Stor que está tirando ISC aquí por todas partes. Yo no sé cuántas le quedan. Pero lo está matando todo. Un par de verlos más. Que también caen más dos al ataque. Ya ha terminado por parte de Larva. Que no se piensa dos veces el día de ataque. Pero el Protoss está a 40 de población por encima. Que no es poco. Y Larva poco a poco... Bueno. Pues quedándose un pelín atrás. Yo creo. Ahí va a perder el lurker. Sin que pueda. Si quiera enterrarlo. Y bueno. Con estos seis hidras. Ahí creo que ese corsario va a morir. Efectivamente. Pasar por encima de las hidras. Si lo matan. Otro dolor menos. Y bueno. El Protoss que ya se va a lanzar directamente a por esta cuarta base de Larva. Vamos a ver si consigue o no matarlo todo. Ahí está el Arconte casi casi muriendo. Otro Arconte que va a caer rápidamente. Pero vemos que el Astor está siendo espectacular. Se ha llegado a conseguir matar seis, siete hidras. Y sigue 40 de población por encima del Protoss. Todavía ya tiene observador. Así que sí que puede pelear ahora contra el lurkers. Tenemos un observador por parte de ISC. Otra Stor bastante buena que Larva tampoco esquiva. Y bueno. Larva en problemas aquí. Se mete el Protoss. Vemos que está atacando con muchísima dragón. Y Larva no consigue matar todavía a todos los fanáticos con los lurkers que tenía. Así que ahora se le van a echar encima. Intenta enterrar a algún lurker que otro que tiene por aquí rondando. Y el Protoss que sigue llegando, llegando. Y creo que Larva va a caer aquí. Larva le están presionando muy bien aquí al jugador Protoss. Los que tiene unos cuantos lurkers más enterrados. Pero no parece que vayan a ser suficientes. Y bueno, poco a poco está empezando a perder todo lo que tiene el jugador Zer. Aunque cuidado porque ya por fin salen Zerlings dándose cuenta de que la mayor parte del grueso del ejército del Protoss son Dragoons. Así que los Zerlings son muy fuertes contra Largoons ya que aguantan muchos toques. Son muy baratos. Y parece ser que aún así no consigue Larva defender. Dernico por esta. Están cayendo varios Dragoons aquí del Protoss. Pero Larva solo tiene 3 o 4 Hidras. Mientras que caen 8 o 9 Dragoons por parte del Protoss. Larva que tiene que evacuar la base. Y problemas muy importantes ya y muy serios para Larva que está a 40 por la borda. Ojo, aquí el Protoss incluso va a poder plantar la cuarta base directamente en la parte de las 12 en punto. Y Larva que va a perder la Hatcher y sigue perdiendo Hidras. Así que creo que vamos a ver el Chichi. Y por fin alguien que va a destronar a Larva en esta KCM. Buena partida de ISC. Buen push. Se parecía difícil porque Larva tenía un buen switch a mutas. Pero creo que Larva no ha migrado del todo bien con los mutas al final. Y los ha vendido contra la tercera. No consigue matar todos los Templars ni forzar una Sestormestra. Y las 2 de ISC han sido muy 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 buenas durante toda la partida. Larva pierde todos los trabajadores y eso ya directamente va a ser un Chichi. No es que llueve encima de la base de Zer que está ya en la mitad de la población. Así que nada, va a tener que claudicar Larva. ISC que consigue destronar a Hongyu. Así que bueno, bien jugado. Ahí Larva queda el Chichi por fin. Y nada, muy bonita la partida. Para ISC que le veremos entonces mañana jugando contra un Terran. Contra creo que el único que queda ya es Ijeho Lite. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de comentarios. Si os ha gustado ya sabéis darle a muy grande, suscribiros. También sabéis que dejo el enlace al vídeo original de KCM para que podáis darle al pulgarcito para arriba en su vídeo. Y poner un comentario si podéis. Esto ayuda mucho, así que el que tenga tiempo por favor es simplemente en la descripción, pulsar en el enlace y como mínimo al pulgar tardáis 5 segundos. Y la verdad que ayuda mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.